Señores, nos vamos a ir a República Dominicana. Luz García es una de las presentadoras más conocidas del Caribe. Luz tiene un programa que se llama Noches de Luz y agarró a Nacho, lo sentó y le dio una entrevista increíble. Lloró, Nacho lloró un montón y nos concedió a Chismenolay, como siempre nos tienen siempre en privilegio de tener ese material en exclusiva. Ahora, vamos a ver Nacho cómo llora por su amigo chino y cómo siempre tira un poco de puya al entorno de chino, que ya sabemos cómo es y quién es. El chino, ahora me parece que ahora hay otra muy cercana a chino, que no es la esposa obviamente, porque ellos están separados. Así que vamos a ver en exclusiva Nacho, ahora sí también en Chismenolay. Gracias, Luz. Mucha gente, al igual que yo, pasa por el desconocimiento de no saber qué tiene chino, pasa por el COVID y tiene encefalitis. No, pero no solamente fue la encefalitis, sino una neuropatía periférica, creo que se llama así. Yo no sé mucho del término, pero fueron como muchas cosas al mismo tiempo que le afectaron, ¿sabes? Y que es inentendible, ¿no? Es como si se hubiese juntado una... ¿Mala racha? Sí, como una mala racha en el tema de la salud, que lo complicó a tal punto que lo desconectó, ¿sabes? Y estamos tratando de que se conecte de nuevo. Y te digo algo, es impresionante. O sea, es impresionante ver a una persona que tú estás acostumbrado. ¿Sabes? Yo era como todo el tiempo así... Y él siempre alegre, con la vibra. Sí, todo el tiempo sin ganas de hacer las cosas, como que a la mala y tal. Y él siempre era como... Positivo. Positivo y motivado y tal. Y el ejercicio y tú lo veías, que era muy cuidadoso, con su dieta y tal. Siempre tenía como un entusiasmo muy particular. Entonces... ¿Te afectó verlo? Todavía. Todavía. Primero porque, para hacerte sincero, yo no me siento el mejor amigo del mundo con él, ¿entiendes? Yo sí me di cuenta que yo no sabía cuánto quería a mi compañero, ¿sabes? De verdad que no... ¿Y se te van los ojos? Sí. Y se te vio... En Premios Juventud, en el musical, se te vio el deseo permanente de ayudar. Así es la vida. ¿Qué puedes hacer para ayudar? No, motivarlo, motivarlo, motivarlo. Motivarlo. Darle fuerza. Sí, sentir que... Que él pueda sentir que estoy con él, así como el resto de su gente, que importa mucho más. También su mamá, su esposa. Pero... Aquí estamos, ¿sabes? Adelante. Bueno, a ver, qué fuerte esto, ¿no? Porque realmente él quiere ayudar a Chino, pero el entorno de Chino, que está dominado por la mujer, Natalia. Recuerden que el nuevo manager de Chino lo puso Natalia. Son muy amiguitos. Muy amiguitos. Muchas cosas que se dicen, pero evidentemente le da lástima, porque de verdad, Nacho tiene mucho dinero. Porque es guionista y escribe canciones para Sony. O sea, es un tipo que está ganando muchísimo más dinero que Chino. Chino es un cantante bailarín, que ya no creo que haga mucho más dinero. De las propiedades que tienen, que se las va a quedar Natalia. Chino va a quedar en la calle, acuérdense de mí. Chino va a quedar en la calle. Ese pobre chico, Dios mío, terminará con su madre en Venezuela. Lo cuidará. Ahora, la mujer de Nacho, la nueva mujer de Nacho. ¿Se acuerdan que Nacho le metió los cuernos a su esposa con esta chica nueva que tuvo un bebito? Se dicen muchas cosas de ella. Después les vamos a contar el background de la nueva mujer de Nacho. De estos chiquitos se la traen, ¿eh? Pero bueno, fuerza Chino, fuerza. Y ponele like a todas las chicas que vos quieras. Igual, total, Natalia, tarde o temprano te va a acusar de infidelidad. Y se va a salir de vos porque no va a cargar con esto. Ella no va a cargar con esto. Créanme lo que les digo. Ellos están separados. Pobre Chino, sí, pobre Chino. Señores, tenemos más. Más de Chino. El pito caliente, perdón. Cuidado, cuidado. ¿Se acuerdan que ayer le mostramos a una tal mujer que estaba pegada a Chino? Aunque Nacha dice... Sí, ¿cómo se llama Verónica? No, Daimar Mora. Vamos a poner la foto, por favor. Leito, léeme quién es esta chiquita, a ver. Dice... Dice, la policía de Táchira capturó a Daimar Mora, ex reina de la ciudad de San Cristóbal, quien acompañaba a tres sujetos que se presume forman parte de la banda Los Toyoteros y que podrían estar implicados en el robo de la camioneta del gobernador del Táchira hace una semana. ¿Perdón? ¿Perdón? Sí. Se relaciona con gente... ¿Y por qué Suelta la Sopa no muestra...? Es un artículo del 2011, obviamente, pero qué background que tiene esta chiquita. Ahora, Suelta la Sopa no pone estas cosas de la vida feliz que tienen Nacha y Chino. Bueno, esta es la realidad, porque los posts que tenemos es de ahora, de esta chiquita, que tiene una lengua larga, que está pegada al chino todo el tiempo, él le pone like, ella borra los likes y toda esta calentura que tiene el chino con ella. Fíjense qué clase de chica es. ¿Qué dice Leo que tuvo? Hay un problemita grave con la justicia. Pues es que no es un problemita, es un problemota. Dice que estuvo, acompañaba, ella acompañaba a los tres sujetos que se presuma forman parte de una banda de rateros. O sea, cuando Nacho llora por el entorno de Chino, ¿ven lo que es esto? O sea, la Nacha, que se cree tan cool y tan fina, venezolana fina de Brickell, ¿no ve esto? ¿Quién está rodeando a Chino, su marido? ¡Su marido! ¡Su marido! ¿Qué marido la dejas vos estar con una chica que además tuvo una causa en Tallira con tres rateros? Yo creo que estamos locos. ¿O yo estoy loco? A ver, díganme, ahora que estoy solo, díganme. ¿Es el momento que me digan, yo estoy loco? ¿O la realidad no se está superando? O sea, ¿cómo puede ser? O sea, después la otra sale a hacer un live diciendo que decimos mentira y que todo está perfecto. Y le dicen, sí, 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 sí. Porque parece el, ¿cómo se llama? El porqui. El pobrecito, el chino. Lo ponen en live diciendo, sí, 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 sí. No saben ni lo que está diciendo. Pero para la calentura parece que está muy claro. ¿Eh? Bueno, bueno. Algo que para todos los venezolanos, atención. Hace meses y meses que nos venían diciendo que Guillermo Dávila, ¿quién es Guillermo Dávila? El ex de la Chiquinquirá Delgado, la mujer de Jorge Ramos. Tuvo una hija con la Chiquinquirá. Es un cantante venezolano, un poquito mamoncito. Vive en Miami, es como un gran divo. Le había salido un hijo no reconocido. Pero nos sorprendió, nos sorprendió, con lo mamoncito que es, que saliera a reconocerlo rápidamente. No, rápidamente no. Bueno, hubo un montón de reclamos. Se hizo el ADN y a diferencia del Brian Álvarez de Manuel José, miren cómo reaccionó Guillermo Dávila. Esto se ha podido concretar de alguna manera con la mayoría de edad de Vasco. Ya él puede tomar sus propias decisiones, por lo que hoy puedo decir que soy el papá de Vasco, luego de habernos sometido, sacado, ambos las pruebas de ADN por voluntad o las voluntades e iniciativas propias, cosa que el resultado ha salido positivo. Hoy, yo quiero afianzar esa relación padre-hijo con él sin que medie nada más entre nosotros. A pesar de todo, qué excelente actitud. Y me gustaría que todos los padres famosos de ahora en más hagan lo mismo que este señor. Si es tu hijo, Brian Álvarez, y a los otros que no quieren reconocer sus hijos, salgan a hacerse un ADN y a reconocerlo y se terminó. Vamos a poner la foto del niño, bueno, niño, grandote ya, del comparativo. Es el hijo, se llama Vasco, es el hijo, no se lleva del todo bien con la mamá del señor, del jovencito, pero bueno, lo arregló de esta forma. Una de las posibles soluciones a estos temas. Tenemos un montón en la farándula que se emborrachan o tienen amantes, tienen novias, las embarazan y después se rajan. Y como son famosos, Julio Iglesias te hablan. Bueno, se hacen los tontos, no se hagan los tontos, porque está el periodismo, está en las redes, está el YouTube y ahora no se salva nadie. Antes podrían salvarse. Ahora, imposible, caiga quien caiga con el YouTube. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete, caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete, ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula, chisme, no like y campanita, tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.